Anteriormente en Sutronland, el Miados y la Millie andaban en busca de su casita donde se toparon a una chamaca miada, que junto a Millie bulearon al Emi. Después de eso continuaron con la búsqueda de una zona para su casa, donde el primo, como buen norteño, silencio a un aldeano al que Millie y Emi habían afectado por creerse del copel. Hoy presentamos, Sexo con Dioses. Sexo con Dioses, Sexo con Dioses, Sexo con Dioses, Sexo con Dioses. Sexo con Dioses, 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 Sex ¡Ah! ¡Hijo de perra! ¡Hijo de perra, güey! ¡Te odio, maldito enano! ¡Neta, güey! ¡Ojalá explotes, hijo de tu puta madre! Tú, tú lo electrocutas. Sí se ofendió que le dije. ¡Ándale! Así mero, así mero, eso. Así mero, nada más te digo, pon agua bendita y vas a ver que los tasers en los huevos... Ajá, y tú le pones el agua bendita. Y yo lo exorcizo así y le digo... ¡Aviva Dios! Ya, se va. Bueno, no. Ok, no. Ok, no. ¡No lo sé! ¿Ya ves que me fui? ¡Clipen, clipen, clipen! Sí, sí, sí. Estaba buscando comida y ya no traje ni madres, pero pues encontré dónde venir. Entonces, yo digo que a cada uno nos va a atormentar. Eso digo yo. ¡Ay, hijo de tu puta madre, güey! ¡Al chile, güey! ¡Ay, ya deja! ¡No mames, güey! Va a estar en mi casa acá, güey. ¿Cómo cargas el palo? ¡Míralo! ¡Ey! ¡Ándale! Tú sí sabes. ¡Míralo, míralo, míralo, míralo! Que, por cierto, está chido para buscar materiales, pero no se puede acceder. Ok. Eh... Ah... Pues entonces, pues ahí el diablo me dijo... ¡Tú a solita, jaja! ¡Te voy a matar! ¡Iiii! ¡Te voy a matar! Con lo que entendí. Y pues yo dije... ¡Oh, no! Y así, güey, sí me estaba matando. O sea... Entonces... Ok. Entonces llegó Diosito. Y... ¡No puedo, Dios! Bueno, ya te lo voy a decir. Pues me salvó y estuve encerrada con él. Y pues una cosa pasó a otra y pues aquí estoy. Por eso. Un bocoito. No creo. No mames. Sí, sí, sí. ¿Pero qué? O sea, ¿qué hiciste con Dios? No sé. ¿Cómo que no sabes? Estaba encerrada y había muchos brillitos y mucho... Y mucho humo. No mames. Te preñó el Espíritu Santo. Puta madre. ¡A la mierda! ¡Soy María! ¡Soy María! ¿Qué pasó, mijo? A ver, entonces, ¿cómo está este pedo? ¿La preñaste a base de polvitos mágicos o qué pedo, mi Dios? Una pieza, la pieza. Puta madre. No, ya, ya. Putos, putos, putos. Las fantasmas. ¿Es en serio? ¿Es en serio? No puedes ir. ¡No! ¡No mames! ¡No mames! ¡No está, güey! ¡A ver! ¡A ver! ¿Qué pasó? Lo hice, lo hice, lo hice. ¡No mames! ¡No mames! ¡Ay, no! Ya sé. A tu hijo, pule. Halo Combatibol. ¿No les hago a la maternidad? A ver, a ver. ¿Y si es como Zeus? ¿Así como de esos dioses que veo? Es un semidiós, es un semidiós. ¿Qué crees? O sea, tú eres una mortal. Mañana pasas al ombligo por la maternidad. ¿Qué? Te vas a ir por cigarros. Me vas a dejar con esto. ¡La pinche oveja, güey! ¿Cómo sería, güey? ¿Cómo sería matar puro pinche esqueleto, no? Aquí no puedo tener ganas. ¡Hijo de tu puta madre! ¡Me espantaste, güey! ¿Qué olem, hijo? ¿Eres un pinche lotero o qué? ¡Ah, bueno, adiós, perro! ¡Nos vimos, giles, conche de tu madre! ¡No mames! ¡Puta madre! ¡Aguanta, primo, aguanta! Ahorita veo cómo le hago. ¡No mames! ¡No mames, primo! ¡Puta madre! ¡Sal, primo, sal! ¡No! ¡No mames! ¡Ok, espera, espera, primo, espera! ¡Aguanta, primo! ¡Aguanta! ¡Puta madre, primo! ¡No! ¡Se la vio este pedo! ¡Ah, no! ¡No, no, no! ¡Aquí estamos! ¡Primo! ¡Aguanta! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡Soy una verga! ¡No mames! ¡Salvando al primo desde tiempos inmemorables! ¿Eh, perro? ¿Ya ves, perro? ¡Oh, mames! ¡Me la peló, güey! ¡Me desmayé! Pues sí, mijo, te tuve que sacar el agua de los pulmones. Al rato lo vemos, ¿ok? Es un güey aquí en Balear. Lindo caballo, ¿eh? Clípenlo, clípenlo. ¡No, no, no! ¡No es un ché! ¡Eso no se ríe, putos! Sí, pero básicamente él era el dios. El papá. ¡Ah, se cayó el Ryan! ¿De qué te ríes, Mili? ¡Se caíste! ¿Sí jala? ¡Oh, sí jaló, güey! De 10 por 10 bloques. ¡Vámonos! Ahí está la protección, Diosira. Con este pedo nadie se mete aquí, güey. ¿Ya viste? El diablo no va a venir en mucho tiempo, güey. Lo voy a morir, lo voy a morir. ¡Puta madre, güey! Y abajo del agua me tenía que morir. Oye, ahí es que... ¡No! 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 ¡Pero sí! ¡Pero sí! ¡No rompí la cama! ¡No rompí la cama, hijos de perra! La pinche rola de chichotmi, chichotmi, ven, ven, chichotmi, chichotmi. ¡Mira, primo! Mira, ven. ¡Hala, güey! ¡¿Qué mierda estás haciendo?! Acá, abajo, no sé qué me hizo el pinche primo. ¡No, hombre, güey! Sus pinches poderes elementales, cómo me cagan, güey. ¿Tú lo ves, Prieto? Eh, por las sombras, por lo que hay. Ah, ya. Sí, sí. Ok, voy poniendo entorchas acá. Pero también casi le digo a mi hijo. ¿Prieto? Ah, grande. Creo que dejé. Pero, ni putida, ¿dónde está esa del pinche primo? Míralo, ahí anda. Mira, mira, mira. Mira, no, hombre. Hombre, trabajador. ¿Cómo me mamá sobreexplotar a los niños? Ah, quítate, pinche perro, güey. Ah, ya no sirve, güey. ¿Qué pedo? ¿Por qué lo marcharon ahorita en corto? 678. ¡Chingas a tu madre, Brian! La tuya, en binar. ¿Dónde estás, emí? Acá, abajo, güey, baja. ¡Pendejo! Allá abajo, no, güey. ¡Acá! ¡Arriba, bruto! Ay, cómo es pendejo el Brian, eh. ¡Ay, cómo es pendejo el Brian!